Todos vamos a arrancarlo con altura. Coraltura. Coraltura. Tira ahora pa' la escultura. Coraltura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre el aguantanamera. Llego a Camarón en el agua entera. De la isla. Llego pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Coraltura. Coraltura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Coraltura. Demasias noches de travesura. Coraltura. Vivo rápido y no tengo cura. Coraltura. Tira ahora pa' la sepultura. Coraltura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Coraltura. Demasias noches de travesura. Coraltura. Vivo rápido y no tengo cura. Coraltura. Tira ahora pa' la sepultura. Coraltura. Aca en la altura están fuerte los vientos. Ponte el cinturónico que asiento. A tu beba y a la vi por dentro. El dinero nunca pierde tiempo. No, no, contra la pared Tú no se le tuve que comparar un trago Porque la tenías con sed Desde acá, qué rico se ve No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez Tore, azule y kilate Y se me tira que me mate Tore, azule y kilate Y se me tira que me mate Con altura Con altura Vete pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiás noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Tire joven pa' la sepultura Con altura Pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiás noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura La Rosalía Vamos Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Lo que yo hago dura Pa' que quede 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 Lo que yo hago dura 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 Dura